Llamamos terna pitagórica a tres números enteros positivos que cumplen que el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo es igual al cuadrado del tercero. ¿Les sonará verdad? Sí, es el resultado derivado del teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El teorema no es de Pitágoras, él lo encontró, encontró esa relación en sus viajes, pues sabemos que los babilónicos conocían ya ese resultado. No obstante, le debemos a Pitágoras ser el primero en demostrarlo y por ello le llamamos teorema de Pitágoras. Estamos hablando de los comienzos de la Grecia clásica, el comienzo de la formalización de la ciencia. El teorema nos da paso a la concepción de las ternas, que permiten establecer números enteros positivos como lados de un triángulo rectángulo. Esta idea ya se utilizaba en la época faraónica de las pirámides. Por ejemplo, para construir una pared perpendicular a otra o una escuadra perfecta. Los egipcios utilizaban una cuerda cerrada para trazar la escuadra. Solo se requería de tres egipcios y la cuerda con doce nudos equidistantes. El primero cogía un nudo, otro cogía el tercer nudo a partir del primero y nuestro último ayudante hacía el cuarto nudo a partir del primero. Estirándose los tres al máximo, conseguían un triángulo rectángulo de lados tres, cuatro y cinco, la primera terna pitagórica. Esto les permitía tener una escuadra perfecta para sus construcciones. Si aumentábamos los nudos, siempre atendiendo a una terna pitagórica, el triángulo rectángulo sería mayor y la precisión aumentaba, hasta construir una colosal pirámide. Así que olvídense de extraños constructores y de conocimientos extraterrestres. Los egipcios poseían las matemáticas necesarias y suficientes para construir la necrópolis de Giza, aunque faltaran dos mil años para que apareciese Pitágoras. Una cuestión sería cómo movían los pesados bloques, pero esa es otra historia.